Cuando abandoné la Tierra, y no tenía ni idea de lo que el universo me tenía reservado. La secuela de los personajes más irreverentes de Marvel ya tiene fecha de comienzo de rodaje. Chris Pratt, Zoe Saldani y Dave Bautista volverán a ponerse a las órdenes de James Gunn en febrero de 2016, cuando empiece a grabarse Guardianes de la Galaxia 2. El propio Gunn lo ha confirmado durante una improvisada entrevista con algunos seguidores a través de la aplicación para móviles Periscope. El rodaje tendrá lugar en los estudios Pinewood de Atlanta, donde ya se han rodado otros títulos del universo cinematográfico de Marvel como Capitán América. El director de la cinta también ofreció algunos detalles sobre el regreso de Karen Gillan como Nébula. Al parecer el equipo está trabajando para que en esta ocasión la actriz no tenga que afeitarse la cabeza. De momento no ha revelado ningún detalle sobre la trama, aunque sí se sabe que en esta segunda entrega Star-Lord buscará a su padre biológico venido del espacio. Y es que el pasado viernes Gunn se reunió con Marvel para hablar sobre el guión de la cinta. Durante las próximas dos semanas el cineasta tiene previsto estar trabajando en el libreto de Guardianes de la Galaxia 2 para tener el primer borrador del guión.